Desde mi jardín despunta cual capullo, y es ahora con orgullo que al mundo dará su olor. Cumples 15 años. Fue larga la espera de ilusiones, esperando que crecieras mi linda niña, flor preciosa, esplendorosa. Orgullosos celebramos tus 15 años, hija. Dando gracias a Dios por el regalo más grande que eres tú, mi princesa hermosa, capullo de mi existencia, eres manojo de lino, ninfa, botón de flores, eres esa niña hecha mujer. Aún se ocultan tus mejores primaveras, capullo de rosas recién abierta, mi niña linda, mi quinceañera. Este es un día especial. Atrévete a soñar. Abre tus ojos a esta vida. Persigue tus sueños. Hoy es una fecha bendita que tanto tú esperabas, y que nunca olvidarás. Hoy tus 15 años se hicieron realidad. No hay nada más lindo en el mundo ver tu carita llena de felicidad. Antes eras aquella niña que le gustaba jugar con muñecas, y hoy eres una señorita ante la sociedad. Nunca olvides tus 15 años, porque nunca volverán. Todos aquí gozamos cuando sales a bailar, y al compás de este vals eres tan hermosa, tan angelical. Sigues creciendo, capullo de mi jardín, pero somos padres y amigos en tu vida a seguir. Que pases dichosa este día, con amigos y familiares. Tu infancia la disfrutaste con alegría y mucho amor. Que Dios te bendiga. Tu rostro fino y radiante, como todas las estrellas, esa es mi linda quinceañera. Nunca pierdas tu candor. Vive hermosa quimera, porque de grandes, todas quieren ser quinceañeras. Eres linda, llena mi alma tu cara linda, porte y elegancia, siendo tú mi niña, mi princesa, como esa agua clara. Ecos de risas y travesuras, quedan en el pasado ahora. Construyes anhelos e imaginación, pero nunca olvides, mi niña, llevar a tu inspiración, cumpliendo tus sueños, con o sin razón. Pero nunca espero, verte en la desesperación. Tú, mi quinceañera, mi vida, mi princesa, yo siempre, orgulloso de mi niña, hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!